Saludo con muchísimo gusto Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Colombia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana y asesor antimafia para gobiernos y sociedad civil en países europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos. Muchísimas gracias por la comunicación, bienvenido, doctor, como siempre. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Pues para poder entrar en contexto, en términos prácticos, ¿qué implica el que se considere a un grupo delictivo cualquiera que este sea organización terrorista? Las Naciones Unidas poseen 14 instrumentos legales internacionales que han sido ratificados por México, Estados Unidos y todos los países del planeta en donde se definen claramente los actos de terrorismo como actos en donde redes criminales atacan a la población civil con el fin de obligar al Estado a que haga o no haga. Cuando, por ejemplo, el cartel de Sinaloa tomó Culiacán, la ciudad de Culiacán, para obligar al Estado a que libere al hijo del Chapo Guzmán y comenzó a atacar a la población civil, ustedes recordarán hace unos años que eso constituía un acto de terrorismo exactamente tal como lo definen las Naciones Unidas. Por lo tanto, eso es un acto de terrorismo, no porque lo diga yo o lo diga el gobierno mexicano, sino porque está establecido en la ley internacional. Otro acto de terrorismo cometido por estas redes criminales mexicanas como el cartel de Sinaloa o el de Jalisco es el de atacar plataformas petroleras, embarcaciones marítimas, atacar a la población civil o atacar a funcionarios públicos con el fin de que no los encarcelen a los miembros del cartel. Eso ha venido sucediendo incrementalmente en los últimos seis años sin ningún tipo de control del Estado. Por lo tanto, esos actos de terrorismo definidos en las leyes de la ONU hacen que se justifique que el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación sean declarados internacionalmente como grupos terroristas. Ahora, no es la primera vez que se pide designar a los cárteres mexicanos como organizaciones terroristas, usted lo sabe bien, pero ¿qué hace distinta esta petición? Bueno, en principio, estas organizaciones terroristas no solamente exportan drogas a Estados Unidos, cosa que les recuerdo que está causando la muerte incremental de más y más ciudadanas y ciudadanos americanos. 197 ciudadanos americanos mueren cada día debido al consumo de fentanilo, que en el 96% de los casos es exportado por el cartel de Jalisco o el cartel de Sinaloa. O sea, estamos hablando de más de 100.000 muertes causadas en los últimos años y esto hace que sea cada vez más urgente para Estados Unidos declarar a estos grupos que exportan fentanilo a Estados Unidos como grupos terroristas. El fentanilo es una droga que tiene 100 veces el poder toxicológico más dañino que la heroína. Por lo tanto, estamos hablando de una droga que está causando una cantidad mayor y mayor de muertes en Estados Unidos y para exportar esa droga a Estados Unidos el cartel de Sinaloa comete actos de terrorismo y tiene al Estado mexicano arrodillado y permitiendo que controle bastísimas, cada vez más vastas áreas de la frontera con Estados Unidos. Por lo tanto, para el Estado americano y principalmente para esos attorney generals, esos procuradores generales que le escribieron a Biden esa carta que usted mencionó, es urgentísimo que estos grupos criminales sean declarados como organizaciones terroristas. Si desea, podemos explicar cuál sería la diferencia entre que el cartel de Sinaloa sea declarada como organización terrorista o que sea declarada simplemente como delincuencia organizada. Por eso, el ser declarada como organización terrorista tiene una capacidad de coordinación internacional muchísimo mayor para desmantelarlos. Eso hace que estos funcionarios norteamericanos estén presionando a Biden para que se declaren organizaciones terroristas al cartel de Sinaloa y al cartel de Jalisco a través de una declaración del Departamento de Estado norteamericano. Ahora atrás, la solicitud de los 21 fiscales, la reacción inmediata es el temor a una intervención extranjera. En el contexto mexicano, la categoría de organizaciones terroristas a los cárteres de la droga implicaría o no, doctor, una intervención por parte de Estados Unidos y, por supuesto, más adelante, me gustaría que nos hablara justo de esas diferencias que nos mencionaba. Es muy importante la pregunta que hace, Elena, porque una de las excusas que los funcionarios mexicanos y que algunos intelectuales que han estado asociados a García Luna vienen generando es ese miedo a la intervención norteamericana en México. El hecho es que si uno toma la experiencia internacional, los países como Canadá, Francia y Alemania, incluyendo a Colombia o a países como Argentina que han declarado a grupos criminales como organizaciones terroristas, no han tenido ningún tipo de intervención extranjera. No hubo ninguna invasión, no hubo ningún tipo de violación a su soberanía. En la medida en que estos países tengan las leyes contra el terrorismo y tengan la capacidad judicial para enfrentarlo, cosa que México sí lo quiere. México posee todas las leyes necesarias para combatir los actos de terrorismo, ya están aprobadas, ya están en funcionamiento y posee la capacidad judicial para hacerlo. No habría ningún tipo de intervención como no la hay en Alemania o Italia o en Francia o en Canadá cuando esos países declaran a estas organizaciones terroristas cuando cometen actos de terrorismo de acuerdo a las Naciones Unidas. Pero normalmente los funcionarios que están asociados a estas organizaciones criminales, funcionarios corrompidos por estas organizaciones terroristas, comienzan a asustar a la población sobre intervenciones extranjeras. Con la excusa de que los norteamericanos van a intervenir, eso hace que protejan al cartel de Sinaloa de que sean declarados grupos terroristas. Es muy importante entender esto. La experiencia internacional de 67 democracias del planeta en Asia, en Europa, en Latinoamérica, demuestra que cuando uno declara a estos grupos que cometen actos de terrorismo como organizaciones terroristas, inmediatamente todo el aparato internacional a través de los sistemas judiciales de México, de Holanda, de Alemania, de Colombia, en un Estado de derechos sin intervenciones extranjeras, comienza a desmantelar a estas organizaciones con mucha mayor efectividad y a quitarles sus patrimonios muchísimo más efectivamente que simplemente cuando se los tipifica como delincuencia organizada. Es una excusa de los funcionarios mexicanos asociados al cartel de Sinaloa y asociados al cartel de Jalisco el de imprimirle a la población miedo de que haya intervenciones imaginarias. Y los intelectuales que han estado defendiendo a García Luna usan esa misma excusa para que no se combate a estas redes criminales que han venido asesinando a decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos mexicanos a lo largo de los últimos 15 años cometiendo actos de terrorismo como los que ustedes vieron en Culiacán o los que vieron en Morelia cuando los Zetas tiraban granadas obligando al Estado en ese momento a que no los ataque. Actos de terrorismo se cometen cada vez más en México sin ningún tipo de sanción penal y lo que estamos tratando de hacer es presionar a México para que aplique su propia ley no la ley norteamericana la ley mexicana con los jueces que tienen en México. Justamente nos habla, doctor, de la experiencia en otros países. ¿Qué otros países cuentan con esta experiencia que ya tienen instrumentos legales y judiciales especializados para impulsar causas penales sin intervencionismos como los que se temen aquí en México? Nos decía Colombia, Canadá, Alemania, en su momento Italia, quizá algún país donde usted haya tenido, sé que han sido varios, pero haya tenido una experiencia directa como asesor para poder llevar a cabo esta lucha contra el narcotráfico. Exacto, como el Estado italiano que a lo largo de los últimos 30 años a los grupos criminales que trafican drogas, trafican personas como esto era la mafia italiana, la mafia siciliana, que asesinaba a funcionarios, ponía bombas en restaurantes, atacaba a la población civil para extorsionar al Estado italiano, les aplicaron las leyes anti-terrorismo que cumplen con las convenciones de las Naciones Unidas e inmediatamente con una aceleración sin precedentes se fue desmantelando a la mafia siciliana. Recordarán ustedes que asesinó al juez Giovanni Falcone, al juez Borsellino, al senador Lutka. Italia aplicó, sin ningún intervencionismo de ningún otro país, aplicó sus leyes antiterroristas y coordinaba de manera soberana con jueces de otros países para desmantelarles sus patrimonios. Italia tomó el liderazgo, como podría tomarlo México en ese momento, con sus propios jueces, con sus propios fiscales, con la unidad de inteligencia financiera. Así que en vez de estar buscando excusas para no aplicar las leyes mexicanas a través de generarle miedos a la población de intervenciones extranjeras imaginarias por parte de funcionarios que han estado vinculados con el cartel de Sinaloa, lo que yo haría es presionar al gobierno, al Estado mexicano, para que aplique sus propias leyes y tome el liderazgo que tomó Italia, que tomó Indonesia, que tomaron países democracias, normales, con todos sus efectos, con resultados mucho más efectivos. Los presupuestos destinados al combate contra los actos de terrorismo definidos por las Naciones Unidas son más de 600% mayores que los que se le aplica a la delincuencia organizada común y corriendo. O sea que se le aplicaría seis veces más recursos humanos, seis veces más presupuesto para detectar a estas organizaciones terroristas con sus bases patrimoniales en Europa, en Asia. No se olviden que el fentanilo es producido a través de insumos que están aportados por China. China exporta los insumos a México, con los cuales se está produciendo fentanilo, y con el poder económico y con el poder económico de traficar fentanilo, están cometiendo actos de terrorismo a lo largo y ancho del territorio mexicano. Por lo tanto, se necesita una coordinación con China, que ha también venido aplicando leyes antiterroristas contra estos grupos. O sea que México, en este momento, está totalmente paralizado en la aplicación de sus propias leyes. Y si tuviesen la oportunidad de aplicar las leyes antiterroristas, ustedes verían que estaría aplicando una cantidad de recursos sin precedentes, cosa que hoy no aplica, con colaboración internacional, con México liderando el esfuerzo para desmantelar al cartel del Mayo Zambada y de los hijos del Chapo Guzmán que todavía están operando con intimidad, controlando al Estado mexicano entre países. El Estado mexicano hoy está siendo controlado por el cartel de Zambada. Es por eso que no aplican las leyes antiterrorismo que deberían estar aplicadas. Se incrementaría, lo ha puntualizado bien, doctor, en más de un 600% los recursos, tanto humanos como recursos en general, para poder luchar en contra de estos cárteles. De tener lugar esta justificación penal por actos de terrorismo al ser aplicada por fiscales federales de México, ¿cómo impactaría positivamente, además del ejemplo del 600%, en la lucha contra el narco desde nuestro territorio? La medida que se apliquen estas leyes antiterroristas contra actos de terrorismo como los que le he mencionado, son 14 actos diferentes de los cuales el cartel de Sinaloa ha venido cometiendo 8 de los 14 de manera cada vez más frecuente. Si uno aplica las leyes antiterrorismo de inmediato sus activos patrimoniales en el sector legal de la economía mexicana y de la economía centroamericana, principalmente que está ocupada por activos criminales del cartel de Sinaloa que ocupan el sector legal, insisto, en el sector de la construcción, en el sector farmacéutico, en el sector turismo, se verían desmantelados a través de estas acciones de los diferentes estados. El acto de terrorismo es el tipo penal con mayor cantidad de recursos a disposición de los estados, no solamente mexicanos, sino de todos los países del mundo. Y si conjuntamente se combate a la delincuencia organizada, no solamente en el tráfico de drogas, en la compraventa de seres humanos, en el tráfico de migrantes, en el tráfico de órganos, en el tráfico de recursos naturales que están siendo saqueados por el cartel de Sinaloa, ustedes verían un decrecimiento de todos estos tipos de delitos, no solamente el tráfico de drogas, sino el tráfico de todos estos tipos de bienes y servicios, incluyendo la compraventa de seres humanos. Sería una forma más que eficiente y más que efectiva para disminuir no solamente el tráfico de drogas, que es lo que le preocupa a Estados Unidos, sino disminuir la compraventa de seres humanos, que es lo que le preocupa más a la población mexicana. Decenas de mujeres y niñas se están desapareciendo en México semanalmente sin ningún tipo de reacción judicial. Eso también disminuiría si comenzás a combatir a estos grupos criminales como grupos terroristas, no solamente drogas. Drogas le interesa a Estados Unidos. A mí como mexicano me interesaría mucho más la compraventa de mis hijos, de mis hijas. Me interesaría muchísimo más la compraventa de migrantes, me interesaría muchísimo más la compraventa de órganos de personas mexicanas. Todo eso disminuiría si comienzan a aplicar las leyes que México ya tiene. No es que hay que crear nuevas leyes. Y esa es la presión que estamos generando a través de este tipo de declaraciones. Elena, gracias. Ahora, finalmente, doctor, le preguntaría sobre el juicio que se sigue en la Corte de Brooklyn a Genaro García Luna. ¿Cuál es el impacto que ha tenido hasta ahora o que puede tener en miras de que sea declarado culpable por este jurado que ahora lleva ya varios días recibiendo testimonios de testigos o más bien directamente de testigos de la Fiscalía? Todas las limitaciones que tiene la acusación penal norteamericana que se basa más que nada en acusarlo por delincuencia organizada, tráfico de drogas, esta acusación penal contra García Luna solamente va a cubrir a García Luna y a dos o tres políticos adicionales. Lo que a mí me da más tristeza es que la soberanía mexicana esté siendo violada en el sentido de que este procesamiento penal contra García Luna no ocurre en México, ocurre en Estados Unidos con todas las limitaciones que tiene el fiscal norteamericano. A ellos les interesa el tráfico de drogas y la delincuencia organizada asociada al tráfico de drogas. Yo les diría a ustedes en México que lo más importante es combatir la compraventa de personas mexicanas, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el tráfico de armas, todos esos delitos que van mucho más allá de las drogas y que lamentablemente al no acusarse a García Luna en México todos esos delitos quedan en impunidad y no se está cubriendo a toda la red de más de 250 políticos que estaban bajo la influencia de García Luna. Eso lamentablemente no se está viendo en México. Así que me da enorme tristeza en el tener que ver que el procesamiento contra García Luna se está llevando a cabo fuera de México. Se está tratando de hacer justicia en Estados Unidos y no en México. La impunidad mafiosa todavía prevalece en el Estado mexicano. Prevalece en la Fiscalía General de la República, prevalece en la Unidad de Inteligencia Financiera y prevalece en todos esos legisladores que le están generando miedo a la población para que no se apliquen las propias leyes mexicanas contra grupos terroristas. Leyes que están en el marco de las Naciones Unidas, no de Estados Unidos, de las Naciones Unidas. O sea, que esta impunidad mafiosa continúa con o sin García Luna en Rúdol. Bueno, y además decir que finalmente la decisión será tomada por un jurado que no conoce el tema y al cual tampoco le importa directamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Como dicen bien, los consumidores en Estados Unidos, las armas en Estados Unidos y los muertos aquí en México. Le agradezco mucho sobre todo haber puntualizado de ser declaradas los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas. No habría intervencionismo por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias como siempre al doctor Edgardo Buscagle entre tantas otras cosas. Experto en narcotráfico y crimen organizado. Gracias. Felicidades, Selena. Saludos a la audiencia. Gracias. A usted.